Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Vamos a hacer la toma del castillo, tenemos 54 coronas, estamos en la pobreza máxima y es básicamente porque me he dedicado a intentar subir a tope la armadura de Gran Maestro de Geralt. Así estamos, así estamos realmente. ¿Qué me falta? Un punto de habilidad, dale, perfecto, perfecto, y acá, bien, hay muchas cosas que hacer, bien, bien, bueno. Nos vamos entonces, dice, reúnte con Damien en el molino del conde de Lacroix, después de la medianoche, bien, tenemos que viajar, creo que hay un puesto de viaje por acá. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, ok, listo, vamos. Mira, es cerca de mi casa, bien, viste que dice casa de Geralt, bueno, vamos al viñedo Corvo Bianco. ¿Ven que ahora tenemos un hogar, dulce hogar? Estuvo re bueno, re bueno esa misión de cómo ir mejorando la casa de Geralt. La verdad es que estuvo muy, muy entretenido. Vamos a ver. Me estoy acomodando el pelo porque hace un calor. Vamos, sardinilla. Ahí viene mi sardinilla. Vamos, venga, venga. ¿Te vas a quedar ahí? ¿Qué vas a hacer? Ah, mira, no pensé que podías subir por ahí. Bien. Cuidado con los gatunos. Este es nuestro. Ah, mira, nuestro viñedo, vamos. ¿Qué hay acá en una casa? Ay, qué difícil. Espera, espera, espera. Vamos a guardar. Guardar. Y vamos a guardar esta parte, aquí. Bien. Bien, y después vamos a hacer otro punto de guardado. Uy, qué bueno que te avisa. O sea, que ya empezamos a definir lo que es el final, o sea, la parte de la historia final de este juego. Ay, no quiero que se me acabe. Bien, bien, bien. Pero por otro lado, sí. Mira, había un indicador ahí. Bien, dice, reúnte después de la medianoche. Perfecto. Vamos a quedarnos por acá. Estoy early. No hay guardián. No, son las ocho de la mañana. Vamos a robar primero a ver que podamos robar. Y de ahí adelanto el tiempo. Veamos. Había muchísimas cosas que pude haberle vendido. Ay, qué pava. Había muchísimas cosas que pude haberle vendido al... Alarmero. No lo pensé. Bien, a ver. ¿Y acá se puede entrar? No. Bueno, chicos. Vamos entonces, vamos entonces. Vamos a meditar aquí. Meditar. Y te dice que pasada la medianoche. Vamos a dejar aquí a la medianoche. Y ahí que pasa el tiempo. Son las tres, las cuatro, las seis, las ocho. La medianoche. Salimos de la meditación y nos carga inmediatamente la historia, mira. Es sumamente lindo este lugar. Realmente es muy, muy lindo. La ambientación. Es la misma tipa. Es la misma. Es la misma. O sea. y otra de fenders keep them busy al snick in the back way find the women make sure they come to no harm al volto a favor de wall as soon as you start your assault your plan puts you at great risk but I sense you will handle it well let us go ok y que me voy a acomodar un poco porque estoy algo incómoda espero que no me suelte inmediatamente una escena de pelea porque realmente estoy incómoda posa del galotrix bien listo me estoy acomodando ahí está como va la cosa vamos vamos veamos qué pasa so it begins quick we grab roderick's horses and we bolt we won't vote far if the boys out front don't hold not so fast little change of plans y mira eso No quiero gastarme Las armas Bien Bien, bien Ok, vamos a saquear Muchas cosas, dinero, dinero, dinero Mira, este explotó Ok, vamos Bien Hay otro ahí, mira Ah, yo no ahí A ver Ven, persigueme, sal Cuidado, ahí está la arquera Vamos Cuidado Vamos ¿Dónde está el arquero? ¿Dónde está? Acá está Ahí está Sabía que había uno ¿Dónde está el otro? Ahí está Cuidado Cuidado Ahí con Roderick Bien Bien Bien, ya matamos a Roderick Ahí está No muere Creo que el que tiene el escudo No lo puedo bajar porque Tiene el escudo Así que vamos con Axia Y luego con Irt A ver Con Igni Bien Bien Listo Estuvo rebueno esto de la combinación de señales ¡Merecí! Me he hecho mal! No, no No, no Me quedé en igual ¿Dónde están? Cintrón ¿Dónde están ahora? ¿Dónde está alguien con ellos? Una mujer llamada Sianna. ¡De supuesto! Y un montón de problemas con ellos. ¡Pack! ¡Packing! ¿Dónde está ella? ¿Dónde está el truco? ¡Sí! ¿Qué? ¿Qué se va a convertirme de mí? Ok. Mirá, arqueros de miércales Los odio a todos Cuidado, cuidado ¡Cuidado! Uy, ese tiene una espada re grande Es como un golear Cuidado, cuidado Que ese pega muy duro Pega muy duro, es muy enorme Bien Uy, pero está Re complicada la cosa, viste Vamos a comer algo ¿Y por acá? ¿Qué hay? Bien Dale, vamos Cuidado, cuidado Vamos que no quiero gastar Espada porque no tengo oro Para regenerarla Dale, vamos Bien Bien, bien Vamos, vamos Oh, Betlaf Betlaf y Regis Esto se va a poner complicado Mira eso Tienen que ir por Los arqueros Chicos Mirá, mirá, mirá Esto se va a poner difícil Mira todo eso Y eso lo hicieron ellos Eso lo hicieron ellos Regis Regis se supone que No tenían que venir Bien, eh Ella es Sianna Te dije que Sianna es rena Ahora necesitamos encontrar a Ana Henrietta Ella es hermosa, ¿dónde deberíamos ir? ¿Sabes? Sí, me dijeron Roderick, Lord Duntine Me dijo donde encontraría Sianna Entonces hablamos y vamos a grabarla, tiempo es corto Dice que ella estaba en una habitación, en la torre La primera que estamos en ahora Que, incidentalmente, no parece nada como una cárcel Y, por supuesto, hay una carafe llena de vino aquí Que se ha robado en Réal ¿Qué es tu punto? Stop playing dumb I know everything Your plan That this was part of it Witcher What is this? Sorry, Detlof You've been had My friend My friend Please You must listen to what Geralt has to say Réal Réal To steal some wine for her Wine reserved for the Ducal family Cintrian led us to her Caught him later stealing a jewel Sian had gotten from her father as a child Hmm Sorry, Detlof She used you Part of her plan No 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 She No No a Tessham Wodner y explique todo. Si no lo haces, voy a levantar a Beauclair a la tierra. Esto te prometo. Tienes tres días. Voy a estar esperando. Esto nos deja muy complicados porque dice... Detroirte a Beauclair. Es mejor tarde que nunca, ¿verdad? Bueno, es realmente parece la mejor opción. Sua gracia, tenemos que seguir con la atención. Los guardos miran a los vampiros aquí. Ellos todavía podrían estar aquí. Vampiros o no, mi abuelita está aquí. Findle ella. Sua gracia, papá. Sianna. Es verdad. Es tú. Señora, querida. ¿Qué has conseguido a la mente? Así preocupada, me sorprende. ¿Hay una vez de verdad, Chibet? ¿Tienes... ¿Tienes sentimiento? Entiendo. Pero prometo, prometo que nos vamos a trabajar a través de todos los desafíos de la antigüedad de la antigüedad. Nos vamos a discutir más tarde. Capitán, escorte Sianna a la palestra. Voy a reunirnos con ella a la vez que volvamos. Como deseas, Sua Gracia. Y tú, luchador... ...tienes mis gracias. No puedo creer que mi hermana era tan cerca toda la vez. Roderick de Duntine va a responder por treason y blackmail. Roderick se convirtió y usó, así como el vampiro. Apropos, ¿crees que pudiste establecer que te mató a su amistad? Nos descubrimos que Sianna blackmailó el vampiro. Le pedimos a matar a esos hombres. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es esto? Ella es su amistad. Estaba su amistad. Estaba su abducción su propia abducción para que le haga su promedio. Él era un herramienta. La toda la esquina era Sianna. Ella estaba detrás. Estás equivocada. Tienes que ser. Esto no puede ser verdad. Sua Gracia. Yo sé este vampiro, y... ¿Qué? ¿Lo conoces? ¿Quién es? ¿Quién es? Si ella no aparece para conocernos a un momento apuntado, él destruirá a Boclaire. ¿Dónde nos da miedo? Sua Gracia, tenemos tres días para traerle a Sianna y... No una palabra. Uy, esto se pone más difícil. Y sí, no va a dejar que maten a la hermana. Por mucho que se haya mandado mil cagazos, no va a dejar que maten a la hermana. Esto está muy, muy, muy complicado, muy difícil. Ya somos 50, bien. Hemos terminado la misión. La toma del castillo, bien. Vamos a esperar que termine la cinemática, y de ahí corto el video y empezamos el otro. ¿Qué? Upset es menos que no estoy siente por la sensación, nunca. Muitaciones, ¿verdad? Bueno. Si, por supuesto. La excusa que por lo que la que pusiste cuando quieres no hablar de algo. Es observante de ti. Entonces, vamos cambiar el tema. ¿Cómo...? Depende. Peasantes me cúmete. Merchantes demandan que a refundar los pasos, y los que ellos necesitan los depósitos. Tardecer a los que simplemente se los de los hondos. ¿Y? Las que las monjas threatenan las garras. ¿Qué reina tu casco? 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 ¿Cómo que no te trajimos a tu hermana? ¿Qué reina tu casco? 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 ¿Qué? ¿Qué reina tu casco? 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 Mira, los está matando a todos ¿Dónde está? Ahí está No la veo Me cuesta ¿Dónde está? Ahí está Ahí está ¡Ey! Pero Geralt Ahí está Ahí está, de nuevo ¿Dónde? 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 Ahí está Ahí está Ahí viene ¡Uy! Mira lo que está haciendo Mira, por lo menos la estamos quemando Ay, que costó matarla ¿Dónde está? Sianna failed to appear as summoned And there Detlof is not making idle threats Seems not Need to make some serious plans of our own now It's gone too far, damn it Regis, you mentioned there was a way to draw Detlof out A way you've avoided resorting to so far Because you thought it was too dangerous Is that how I put it? Do forgive me I've misled you terribly The word Dangerous Is simply a scandalous Understatement In this case Regis Another inner monologue Growing out of a personal dilemma Just tell me how to flush Detlof out Force him to meet Please In due course But first Geralt I'd like you to consider the alternative After all You could fulfill Detlof's demand And liberate his beloved Sianna Think Detlof still believes Sianna's innocent? I believe he suspects something He must And he seeks to understand what happened And for that he's declared war on the entire duchy? What can I say? Moderation was never his strong suit Really want to free Sianna? Hand her over to Detlof? Refuse to accept you consider that wise It's hard to believe I know But Detlof is not actually evil Merely impulsive He needs but meet with her Speak with her And he will spare the city So say I agree to this Because I might Still no chance Anna Henrietta will I do not recall ever suggesting We ask her permission The meeting What if it's nothing like you say What if it goes sour Ends in a fight Willing to guarantee Sianna won't get hurt It seems unlikely in the extreme Didn't ask for a lecture on probability Need a simple answer Yes or no I vow that not a hair on her head Shall come to any harm Okay So we're going to start We're going to ask her We have serious reservations about this plan Not least among them We hardly a reservation More of an excuse I'm certain you'll find her Hmm Could ask Damien That just treats him like a lapdog Keeps him close most times He might know something more There you see I knew you'd think of something Bravo I trust I've dispelled your doubts then Not so fast We're not done talking How would I go about luring Detlof out of hiding If I wanted to With the blood of a virgin You see Somewhere nearby Lives an unusual denizen One of the unseen Ancient And powerful vampires Among the oldest And strongest And? Tusa Is this unseen Elder's territory All vampires O him fealty While they are here He need but say the word Designate a time and place And Detlof will be forced to appear So this unseen Elder How do we convince him to summon Detlof? We must find him first The Elder does not see arrivals Unless he absolutely must But locals Oriana for instance You know She too is a Yeah Figured it out Alright Let's say she gets me in to see the unseen Elder What then? I don't know You'll have to improvise I suppose Hmm So I'm basically stuck Either gotta give in to a blackmailer Or fight him You know what I would opt for Should we freeze Sianna And arrange for her to meet with Detlof? There's a good chance we will survive this ordeal Detlof included Regis Don't mean to put you on the spot But I gotta know Say I do decide to fight Detlof Who you stand with? Should you decide your sword is the sole solution? I shall not stand in your way Appreciate it Certainly hope so Now Please tell me What is it You intend to do? What the fuck is it What the fuck is it? What the fuck is it? What the fuck is it? I shall not stand in the way What the fuck is it? Vamos a dejar entonces el video hasta acá y sabremos o sabrán qué es lo que decidí en el siguiente video Si les ha gustado por favor denle like, lo pueden compartir con sus amigos, suscribirse si no se han suscrito Y como siempre les digo nos estaremos leyendo los comentarios Que estén muy bien, adiós